El nombre es Eleazar Morales, vengo de Oaxaca, de un pueblo de Oaxaca, pero mi pueblo se llama Jarrasola, pero eso pertenece a Oaxaca. El machete lo ocupo para quitar la parte más grande, como es esto, ¿no? Y es ahora, por lo que esta vez. Estas son las llantas del avión, pero son las que van en la parte de atrás. Elisar, show me on the plane where those wheels go. Ok. Perfecto. Thank you. Muy difícil, es muy difícil, pero aquí estamos, es algo nuevo para mí, eso es lo que me gusta. Claro, si. Quería verlo así, ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.